¿Está diciendo acá el profesor Gil que se convierte esto en un museo donde se está exhibiendo, estamos viendo cuadros de diferentes personalidades sanjuaninas, con mucha historia, elementos, como balanza, radio antiguo, profesor? Bueno, cuando hemos rescatado este sitio, le hemos dado un carácter de interés turístico y cultural. Y a partir de ahí hemos trabajado para hacer algunos pequeños trabajos para poder utilizar el sitio y lo menos posible, tocando lo menos posible, ya siendo una casa histórica con muchas cosas que hay que preservar para que se pueda ver desde la época de Agüitín Barrios. Sí. Profe, todo lo que estamos viendo, vamos a recorrer un poco, profesor, todo lo que estamos viendo, lo que es esta puerta, son todos originales todavía de la época de Barrios. Así mismo, los muros, las paredes, los revoques que van a ver son de la época de Barrios. Y nosotros lo que hemos hecho es sanear el techo para poder utilizar el espacio. Las maderas, hasta las maderas son originales, no así la parte de arriba del techo. El techo es lo que se cambió. Se cambió porque tampoco era ya el original, solamente hasta las maderas. Luego todos los muros, como ven ahí, los inteles son de piedra, porque esta estructura es completamente de piedra. Está todo el perímetro y estas dos paredes que dividen son de adobe. Allá arriba ven lo que es el adobe. Y estos dinteles de madera también son de la época. Eso es lo que hemos descubierto para que se pueda ver también un poquito. Luego allá ven los revoques, el friso, la pintura. Todo eso son de la época de la familia Barrios. La construcción data de la década de 1880. Ahí ven el revoque, el friso ahí en el piso, son de la época, todo esto. Y tiene alrededor de 140 años la construcción. Es una estructura, como dije, de piedra y barro o arcilla y nada más. Exactamente. Bueno, ¿qué hora están habilitados, profe? ¿Qué hora la gente puede venir a mirar, a conocer lo que es la historia de Agustín Barrios, a conocer la historia de San Juan Bautista? Porque acá está concentrado no solamente de barrios, como estábamos señalando, sino la historia de San Juan mismo. Así mismo. Nosotros estamos en horario continuado prácticamente porque tenemos acá también la posada, que es un servicio más que ofrecemos también para recaudar fondos e ir mejorando de a poco. El sitio. Y tenemos nuestros talleres de plástica siempre de dos, tres veces a la semana. Y, bueno, recibimos a la gente mañana, tarde y noche prácticamente, porque tenemos esas actividades que cumplir. Y, bueno, la gente también llega en cualquier horario a visitar la casa. Porque acá lo que quedó de la familia Barrios es nada más la casa. Porque en 1900 ya también los padres vendieron la casa y se mudaron a Villa, Florida. Entonces, a partir de 1900 ya pasan otros dueños, que en este siglo pasaron cuatro dueños por este sitio. Y los dueños iban también alquilando a instituciones públicas y familias particulares como vivienda. Pero, como se ve, nunca se modificó la estructura, nunca se sacó los revoques, las pinturas y todo eso. Entonces... Podríamos decir eso por suerte, entonces, para mantener, para conocer cómo era anteriormente lo que era la construcción de la casa. Así mismo. Curiosamente, como dije, pasó acá la... Primero fue en los años 20 un albergue, según la noticia. Después fue una escuela, la escuela Agustín Barrios. Después vino el hospital. También acá funcionó brevemente. Posterior a eso vino la radio, la Radio América, la primera radio que se instaló en San Juan Bautista. Otra escuela. Y, bueno, eso son las instituciones y después familias particulares también como viviendas, como dije, utilizaron de vez en cuando. Exactamente. Bueno, profesor, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y, bueno, invitamos a la gente que pasen a visitar la casa que está en el centro de la ciudad de San Juan Bautista. Y es una de las primeras construcciones importantes después de la guerra del 70. Terminada la guerra, llegaron en este sitio, en esta región, un grupo de correntinos. Y entre ellos llegaron los padres y tíos de Agustín Barrios también. Y se instalaron a instalarse en este lugar.